Para bailar la bamba Soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la bamba, para bailar la bamba Necesito una poca de gracia, una poca de gracia Para bailar la bamba, para bailar la bamba Para bailar la bamba, para bailar la bamba Allá arriba, allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba, bamba, bamba Bamba, bamba Para bailar la bamba, para bailar la bamba Que necesito una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi pastilla Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la bamba, para bailar la bamba Necesito una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi pastilla Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba Para bailar la bamba, para bailar la bamba Que necesito una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi pastilla Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bah, 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 bah Bah, 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 bah Bah, 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 bah Bah, 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 bah